Sabemos muy bien que hoy día hay soluciones, todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿qué esperamos? Compartiendo esta película Home Hogar, vemos la responsabilidad que tenemos individualmente, la actitud a tomar como habitantes de este planeta para trabajar en su sostenibilidad, ya no por lo que se ha perdido, sino por lo que nos queda, esa otra tierra. Y es por ello que en esta actitud personal que debe ser comunitaria, por eso habla de la palabra juntos, es que nosotros en nuestro próximo congreso Aprecid, en agosto del 2013, vamos a compartir nuestra visión de sostenibilidad ante una demanda creciente de alimentos en cantidad y calidad, pero además hoy con esta premisa de sostenibilidad que desde Argentina regionalmente podemos dar respuesta con un sistema de producción basado en la siembra directa que permite decir que uno produce cantidad y calidad, pero además en forma sostenible. Están los conocimientos, está la tecnología y es por eso que queremos compartirla dentro de la comunidad para hacer una visión prospectiva, como es habitual en las plenarias de nuestro congreso, poder trabajar compartiendo la experiencia, la experiencia de cada uno es la que construye la experiencia del conjunto a través de los talleres que brinda la inteligencia colaborativa, para poder de esa manera pulir los sistemas, hay que seguir trabajando en los sistemas para que esos sistemas, esos biosistemas, puedan seguir dando esta respuesta de sostenibilidad para beneficio de la comunidad. Finalmente en esta comunidad presente en nuestro congreso a través de la agenda federal, vamos a poder también discutir todos aquellos aspectos que hacen a la posibilidad de aplicar estos sistemas ya no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista del impacto económico y social y es muy importante ese plano para poder hacer realidad la sostenibilidad de este planeta que es la otra tierra que tenemos por delante. Gracias.